Música Hey pandillas, soy Miguel Martínez Yo Liz Cuevas Martín López Yo soy Nacho Cárdenas Y nosotros somos Kessel Y en esta ocasión le vamos a mandar un afectuoso saludo para nuestro ya famoso canal Once Alfa y Omega 00 Chido carnales, que bueno que nos siguen Nos vemos en la siguiente Yeah Saludos Música Hubo un momento en que todavía perdido la vida, la esperanza y sueños no cumplidos La gente que siempre estaba a mi lado se fue poco a poco dejándome aislado Y donde está aquel amigo que juraba amistad, donde quedó Siempre con la idea de llegar a la cima, salir de estos infiernos aunque cueste la vida Pronto y olvidando lo que todo el mundo